qué tal mis queridos amigos me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología el día de hoy les voy a enseñar algunos trucos para tu whatsapp recuerda que lo primero que tenemos que hacer es tenerlo totalmente actualizado sé que algunos de ustedes ya saben cómo hacerlo pero para los que no lo saben les voy a enseñar cómo saber si tienes actualizado tu whatsapp y si no actualízalo nos vamos a ir directamente a la play store ya estando aquí en el buscador le vamos a poner whatsapp entramos aquí y si te sale este botón verde donde dice abrir quiere decir que lo tienes completamente actualizado en otro caso ahí en lugar de decir abrir te diría actualizar y de esa manera tendrías que actualizarlo y posteriormente abrirlo para que tengas la nueva versión la nueva actualización una vez que ya lo hayas actualizado entonces vamos a entrar a nuestro chat de whatsapp y aquí les voy a enseñar cómo dentro de algún grupo seguramente tú has estado en algún grupo o estás en algún grupo de whatsapp donde están varias personas bueno pues aquí lo que vamos a hacer es hacer una conversación en privado con alguno de ellos nada más con una sola persona que pertenezca a este grupo entonces yo voy a entrar directamente a este grupo que estás viendo aquí que te estoy marcando abro el chat y aquí vemos varias conversaciones de varias personas ok vamos a suponer que yo con esta persona quiero comunicarme en privado quiere decir que ninguno de los demás que están en este grupo se den cuenta lo que yo estoy hablando con esta persona es un mensaje en forma privada lo que vamos a hacer es ponerle el dedo y seleccionarlo una vez que ya está seleccionado la persona y el mensaje este donde yo le voy a escribir nos vamos a ir arriba a los tres puntitos entramos y le voy a dar en responder en privado ahí está y sucede esto aquí me da el espacio para contestarle o para hacer una plática con esta persona yo le voy a poner aquí por ejemplo hola que tal ok entonces ahí únicamente lo que tendría yo que hacer es darle clic en el botón verde en la flechita para mandar este texto y de esta manera ninguno de los que pertenecen a este grupo se van a enterar de que yo estoy en privado hablando con una persona específicamente en este truco número 2 te voy a enseñar cómo enviar fotos a través de whatsapp pero sin que pierdan calidad todos sabemos que whatsapp comprime las fotos para que pesen mucho menos pero al comprimirlas pierden calidad entonces lo que vamos a hacer para mejorar la calidad de las fotos que vamos a enviar es entrar a nuestro whatsapp posteriormente nos vamos a ir arriba a donde están los tres puntitos luego nos vamos a ajustes y nos vamos a ir directamente a donde dice almacenamiento y datos en esta parte nos vamos a ir hasta abajo en la última opción donde dice calidad de carga de las fotos si entramos aquí nos vamos a dar cuenta que viene de forma automática que ellos mismos te la recomiendan ok de esa manera ellos comprimen la foto pierde calidad pesa menos y para ellos es mejor si nosotros queremos que esta foto tenga mucho mejor calidad nos vamos a ir a la opción de en medio en donde dice mejor calidad y ahí le vamos a dar ok para que nuestras fotos lleguen con muchísima mejor calidad que lo que hace whatsapp cuando lo manda en forma comprimida en el truco número 3 te voy a enseñar a dictarle a whatsapp para que él en manera de texto envíe el mensaje es decir yo lo voy a hablar y él lo va a escribir para enviarlo en manera de texto no lo vamos a enviar en audio ni con nuestra voz lo único que vamos a hacer nosotros es dictarle y él lo va a escribir y entonces aquí lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro whatsapp vamos a buscar la persona o el grupo a donde queremos hacer la conversación o el mensaje en este caso yo voy a entrar a este y aquí le vamos a dar en donde dice mensaje como si fuésemos a escribirlo aquí le damos un clic y nos aparece el teclado aquí lo que tenemos que hacer es darle sobre el microfonito que está en la parte de abajo no el que está en el círculo verde sino el que está abajo que pertenece al teclado entonces aquí a la hora que yo le asigne o le dé clic al micrófono voy a empezar a hablar y whatsapp lo va a empezar a escribir en esta parte donde dice mensaje vamos a hacer la prueba hola qué tal cómo estás me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí en mi sección de tecnología y le vuelvo a apretar el micrófonito para que deje de grabar o para que deje de escribir mejor dicho ok ya vieron ustedes es decir al activar el micrófono empiezas a hablar y whatsapp va a estar escribiendo el texto ok vamos a hacerlo nuevamente rápidamente para que tú veas que esto sí funciona entonces ya estoy aquí en el mensaje que voy a enviar a este grupo o a esta persona le voy a dar clic aquí sobre el microfonito que está abajo y empiezo a hablar una vez que ya termine yo de hacer el mensaje le vuelvo a apretar para que pare porque si no esto sigue grabando ok vamos a darle aquí buenas tardes cómo has estado hace mucho tiempo que no te veo le aprieto otra vez el micrófono y ya deja de escribir aquí lo único que tendrías que hacer ya es enviar el mensaje de texto a través del círculo verde donde está la flechita para que le llegue en forma de texto a la persona que se lo estás enviando nos vamos al cuarto truco para whatsapp recuerda que nuestra privacidad es muy importante entonces en este caso te voy a enseñar cómo bloquear nuestro whatsapp ya sea con huella dactilar o esto ya depende del teléfono que tú tengas en este caso donde yo te estoy haciendo este tutorial es con huella dactilar vamos a hacer el ejemplo nos vamos a meter aquí a nuestro whatsapp posteriormente arriba en los tres puntitos y nos vamos a ir a donde dice ajustes aquí vamos a entrar directamente a donde dice cuenta ya estando en cuenta nos vamos a ir a privacidad entramos y nos vamos a ir hasta la parte última la parte final donde salen estos textos y ahí dice bloqueo con huella dactilar a mí me aparece aquí desactivado porque lo tengo desactivado pero si tú lo activas cada vez que entres a tu whatsapp te pedirá la huella digital para que de esa manera únicamente seas tú el que pueda accesar al whatsapp es decir si alguna otra persona agarra tu teléfono y quiere ver las conversaciones no lo podrá ver ya que le pedirá la huella dactilar en el truco número 5 les voy a enseñar cómo poder enviar una fotografía de manera que la persona que la reciba únicamente la pueda ver una vez y posteriormente se autodestruya o se elimine para hacer esto vamos a entrar directamente al whatsapp vamos a buscar a la persona a la que le vamos a enviar la fotografía en este caso yo lo voy a enviar aquí a esta persona abro le voy a dar en el clip para buscar la foto que quiero enviar entonces le doy aquí en el clip busco la fotografía en este caso yo le voy a enviar esta foto por ejemplo y aquí te vas a dar cuenta que en la parte de abajo junto donde dice añade un comentario hay un pequeño círculo con puntitos y el número 1 ok entonces aquí le vamos a indicar que esta fotografía queremos que únicamente la pueda ver una sola vez entonces le voy a dar clic ahí sobre el número 1 y ahí nos dice esa foto está configurada para que la vea solamente una vez ya se puso el círculo en verde el número 1 y entonces ahora sí la vamos a enviar a través del círculo que está junto con la flechita de esta manera la foto se enviará a la persona que tú elegiste él podrá ver la foto una sola vez y posteriormente desaparecerá o se autodestruirá únicamente es para que la vean una sola vez en este truco te voy a enseñar cómo cambiar el fondo de pantalla personalizado es decir únicamente a ciertas personas le podrás cambiar el fondo de pantalla no lo va a cambiar en todo el whatsapp tú vas a poder elegir la foto que tú quieras para cierta persona otra foto para otra persona y así sucesivamente entonces lo que vamos a hacer es entrar a nuestro whatsapp voy a escoger el chat con la persona que quiero cambiar este fondo que estás viendo que está en oscuro entonces aquí lo que voy a hacer es irme a los tres puntitos recuerda que estás en el chat especialmente con una persona me voy a los tres puntitos y aquí le voy a dar donde dice fondo de pantalla ok y aquí en la parte de abajo dice cambiar le doy ahí en clic en cambiar y me aparecen fondos claros y fondos oscuros colores sólidos y fotos que tú tienes guardadas en tu galería de tu celular en este caso para hacer el cambio que se vea claramente como yo lo tengo en modo oscuro lo voy a poner ahora en claro y aquí me presenta varias fotografías en modo claro yo voy a escoger esta por ejemplo aquí está vean ustedes ya aquí se ve el ejemplo de cómo se va a ver el fondo y aquí le voy a poner abajo establecer fondo de pantalla le doy ahí ahí me dice que el chat con esta persona va a cambiar y entonces le voy a dar en ok ahí le doy en ok me regreso y vean ustedes ya tengo el chat con esta persona con el fondo que yo le puse sin afectar los demás chats aquí me regreso me voy a ir a otro chat por ejemplo aquí y me aparece el fondo oscuro en las demás personas no hubo cambio pero si podrás tú cambiar el fondo para cada persona si es que así lo quieres podrás poner una foto específicamente para cada uno de los chats sin límite en el caso que quieras revertir entonces te vas otra vez nuevamente al chat de la persona que le cambiaste le vamos a dar en los tres puntitos me voy otra vez al fondo de pantalla y aquí me voy a ir a donde dice cambiar y abajo dice quitar fondo de pantalla personalizado si yo le doy aquí me va a regresar al fondo oscuro como lo tenía yo inicialmente le voy a dar aquí en quitar luego le vamos a poner aquí en eliminar y ya me aparece el fondo oscuro vean ustedes me regreso y aquí está ya el fondo oscuro que yo tenía inicialmente así que no hay pierde podrás ponerle una foto diferente a cada chat y en el momento que quieras revertir y regresarlo como estaba antes lo podrás hacer sin ningún problema y bien mis amigos pues estos fueron algunos de los trucos de las novedades que tiene Whatsapp para todos nosotros recuerda que si te gustó este tutorial y este video regálame un like si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones por parte de Youtube de todos los videos que seguimos subiendo y seguimos hablando de tecnología yo soy tu amigo Pablo González y los espero en la próxima gracias gracias ¡Gracias!